Y no sé, no sé si a ustedes les estará pasando lo mismo que a mí. Ya estoy podrido de hablar de Macri, de hablar del Alberto, de hablar de las elecciones. O sea, no creen ustedes que... Bueno, por lo menos a mí me pasa, que es redundante, todo el día, como si estuvieran inflando una cubierta gigantesca que no se den a nunca de aire. Y entonces dije, bueno, hoy que está un día, amaneció un día invernal precioso. Por eso me vestí de amarillo para festejar. Y entonces dije, pero todos los días lo mismo. Y tenía preparado incluso un video, un video para hablar sobre si se puede. O sea, del gran, la gran resurrección de Macri. Es un tema que habrá que tener ojo porque imponderables hay siempre, ¿no? Pero también del proyecto de que está muy preocupado el sistema, todo el sistema financiero, el sistema industrial, la gente que produce supuestamente la riqueza, los empresarios. En fin, o sea, todo un montón de farsantes, ¿me entendés? Siempre con la misma historia. Y claro, uno dice, bueno, esta gente será la que tiene la solución del país. Y la solución del país es de emergencia. O sea, creo que lo más importante que todo lo que habría que tratar ahora, más que incluso que las elecciones y todo eso, es ir pensando cómo se va a resolver el problema. Porque hasta ahora todos los que piensan es como emparchan para salir de la emergencia, para ganar votos, para sentarse en la poltrona y chapear y... En fin, ya lo conocés la historia. Pero ese país profundo, ese país profundo que existe, que está enajenado, que todavía tiene riquezas inconmensurables, que nadie las ve. Todos ven solamente Buenos Aires, todos ven Córdoba, y todos ven Mendoza y Rosario. O sea, el país. Eso que todavía... Ese que es el único que nos va a permitir, si alguna vez aparecen iluminados, nos va a permitir recuperar la patria. Lo único. Lo demás, toda esta gente, toda esta gente que vos ves ahora, que está sonando en los timbreteos de todo el sistema, estos van a desaparecer todos. No va a quedar nadie. Dentro de cuatro o cinco años, nadie se va a acordar de ninguno de estos piojosos. Sin embargo, el país va a seguir. Y la demanda del país o será mucho más profunda y mucho más dramática, o tendremos la fortuna de todavía nosotros verla renacer de las cenizas a la patria. Y cuando vos tenés todo eso trabajando en la mollera, pensás cómo se pudiera hacer. Porque vos tenés berretines, todo el mundo tenemos, va. Unos quieren hacerse rico, otros quieren viajar, otros quieren casarse, otros quieren divorciarse, otros quieren, en fin, berretines. Pero la verdad que vos podés realizar tus berretines en un lugar donde más o menos puedas vivir decentemente. Porque se te han ido pegando en la vida responsabilidades. Se te han ido pegando familia, se te han ido agregando hijos, se te han ido envejeciendo los viejos, se te han ido aumentando las deudas, se te han ido creando un estado de culpabilidad porque no has podido hacer nada, porque todos tus sueños han sido una fantasía. O sea, le has fallado a los amigos, le has pedido plata a gente que no se la has podido devolver. Y claro, todo eso que forma parte de una vida secreta, la otra vida, esa que yo te hablo a veces del espejo, te requiere, te requiere en silencio, te requiere que alguien le hable de posibilidades, que alguien le hable de a ver cómo se pudiera salir. Y este es un lindo día, mirá qué lindo día que va a ser hoy. Es un día invernal, pero bueno, está siendo cero grado. Cero grado, por eso me puse la manopla. Vamos a hablar del tema, ¿qué te parece? Y claro, cuando querés hablar del tema, lo primero que surge a la cabeza de cualquiera en la Argentina es el problema de la pobreza. Es un manto que cubre todo el país. O sea, hasta los ricos, multimillonarios, hablan de la pobreza. Y entonces, hablar de la pobreza no paga, ¿me entendés? ¿Por qué no hablamos de la riqueza? ¿Por qué no hablamos mejor de algo que sea un desafío? De algo que provoque realmente convocar a la inteligencia. ¿No sería buena la jugada? ¿Qué te parece? Que sigan hablando de la pobreza, que sigan hablando del hambre, que sigan hablando de la marginación social, los problemas de las comunidades, de todas esas dramáticas, amargas y profundas amarguras y desencantos. Nosotros vamos a hablar de la riqueza hoy. ¡Qué locura, ¿no? Sí, de cómo generar riqueza. Porque si vos no generás riqueza, mira, es una cantidad de boludeces acumulada que forma montaña. Todo el mundo no piensa nada más que en cómo salir de pobre. Y entonces, si todo el mundo piensa cómo salir de pobre, ¿por qué no pensamos en la riqueza, que es la única manera de salir de pobre? ¿Y dónde está? ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está la senda? ¿Dónde está la ruta? ¿Dónde está la vía? Para salir de esta situación y tomar la dirección de la riqueza. ¿Dónde está? Poner fábricas, poner no sé qué, buscar inversiones, buscar en el mundo que por favor vengan a invertir, que la Argentina... Y si nosotros la pensamos a la criolla, ¿quién te dice que a lo mejor si la pensamos la tenemos redonda y no la estamos viendo? Es posible, es posible, porque nosotros tenemos cosas muy valiosas y claro, al tener cosas muy valiosas, el problema es que por eso somos tan tentados, o sea, tan tentados a venir a conquistar, está todo regalado. Cualquier infeliz que llegue a la Argentina se hace rico al rato. Y nosotros cada vez estamos más jodidos, más pobres, y algo está fallando. Y claro, para eso hoy habría que tener una capacidad intelectual que supere todos los niveles conocidos, o sentido común, que es el menos común de los sentidos. Tema lindo, ¿no? ¿Qué te parece entonces si rascamos la olla? A ver, ¿qué encontramos? Primero vamos a encontrar lo negativo, porque si vos no arrancás la basura, o sea, si vos no apartás, limpiás el patio, no podés hacer el baile. Entonces, primero la basura. ¿Cuál es el problema más grande que tiene la Argentina? Y el problema que tenemos, ¿estamos a punto de solucionarlo? Parece que sí, ¿no? Se van a unir todas las CGT, se van a unir todo el movimiento obrero. Se van a unir, y pues, fantástico, menos mal, porque están todos divididos, y eso no hace efectivo ni bueno el trato con el potencial del empresariado. O sea, el obrero, que es la única organización nacional, vos sabías que es la única corporación, la única corporación realmente potente en la Argentina es el movimiento obrero. Pero está todo dividido, lo dividieron porque hubo habilidades para hacerlo. Se van a unir todos, qué alegría. Ahora yo te pregunto, esos dirigentes obreros que hacen 40, 35, 25 años, se van y en su estado de grandeza van a convocar a elecciones libres en el movimiento obrero para que aparezca la nueva dirigencia. Entonces vamos a tener nosotros una nueva dirigencia obrera que va a tener la evolución de los tiempos, porque de los tiempos siglo XXI, y sacaremos toda esa gente, o sea, ellos se retirarán heroicamente para quedar en la historia como un acto de grandeza. toda esa gente que tiene 30, 40, 50 años dirigiendo un gremio. ¿Vos querés? No podemos limpiar el patio. Eso no se va a dar. Entonces, mirá vos, qué jodido. Ya tenemos un problema ahí. Es un problema. ¿Cuántas hectáreas tiene el país, la República Argentina? No, ni lo he averiguado, porque deben ser millones y millones de hectáreas. ¿Quién es el dueño? ¿Quiénes son los dueños? Y posiblemente, posiblemente, escucha bien lo que te voy a decir, la mitad está enajenado. O concesionado, que es más o menos concesionado 70, 80, 50 años. O sea que es muy posible que nosotros solamente seamos, por decirlo de alguna manera, dueños. de la mitad del país. La otra mitad está en manos que no están en nuestros títulos personales. La mayor parte de nosotros no tiene ni un, ni siquiera el lugar donde van a enterrar algún día las cenizas nuestras. Entonces, se jodido. ¿Y dónde está la riqueza en la Argentina? ¿Dónde está la riqueza? ¿En las ciudades? ¿Vos ves que en las ciudades es posible sacar dinero de las ciudades? Es como exprimir un ladrillo, sacar dinero de las ciudades. Es decir, saca dinero de las ciudades es el que se viste con cuello blanco. pero el laburante el laburante no tiene posibilidad la ciudad. En las ciudades no hay riqueza. En las ciudades no hay riqueza. Hay solamente trámites y negocios y cosas, oficinas, leyes, trámites, en fin. pero que produzca algo en algún lugar de la ciudad para comer en ninguna ciudad del mundo. Mucho menos en las ciudades de Argentina. Es decir, la riqueza verdadera, la auténtica, la orgánica está en el campo. Esa es la única fábrica que muestra propiedad de nosotros, de los argentinos. Pero está desmantelada la fábrica. Desmantelada. Ahí está la gran riqueza, la gran reserva y la gran verdad absoluta de todo lo que pueda ser un proyecto de país. Eso es lo único que nos va a dar a nosotros la posibilidad de salir de esta miseria que estamos ahora. Pero vos, vigate, si los que van a generar la riqueza están en manos de 20 malandras que hace 50 años están atornillados en sus escritorios, en sus asientos de dirigentes obreros. esos son los que no permiten que el país en serio te lo digo, que el país progrece y si te lo analiza uno por uno, mejor ni pensarlo. Pero eso es un tema para otro video. Fíjate vos, la gran fábrica argentina está desmantelada y los grandes hacedores de la riqueza porque estábamos hablando que había que transitar un camino hacia la riqueza no hacia la pobreza. Los grandes tránsitos, caminos, líneas, vías hacia la riqueza están desmantelados. O sea, no podemos transitar ¿qué vamos a ir al campo que vamos a ir a hacer? ¿Qué le podemos proponer a la gente que tiene 20, 30, 50, 100, 200 de hectáreas? ¿Cuál es la propuesta? Si el tipo no alcanza ni para pagar los impuestos. Tiene la cabeza loca. Ese tipo si vos le ofrecieras un buen plan de negocio, ese hombre, ese tipo que desesperado alquila el campo porque él no sabe qué hacer porque ha llegado a la conclusión de que se nos alquila un pool de siembra y él vive en Buenos Aires. ¿Te das cuenta? O sea, ese tipo que pudiera generar riqueza se retiró o sea, es un argentino fallido, no podemos contar con él. O sea, fíjate vos, tiene 100, 200 cuadras de campo o mil, pero el tipo no las explota. De eso hay miles y miles de argentinos que tienen rentado o alquilado sus grandes detenciones que las pulas de siembra se hacen multimillonarios todos los años frente a tus ojos y a la miseria y a la pobreza. Todo esto habría que conversar. Habría que conversar. Hay que conversarlo. Porque si vos no lo conversás y te escuchás TN y escuchás C5N y escuchás la radio y escuchás a este y escuchás al otro y te volvés enloquecés pero no ves la verdad. ¿Te das cuenta cuántas cosas importantes hay que hablar en vez de política? Pudiéramos estar hablando o mejor dicho. No te voy a decir que la acabamos de descubrir pero la mayor fábrica o sea la que pudiera ser la gran generadora de la riqueza que requiere y necesite el país lo acabamos de descubrir. O sea la fábrica argentina la única que nos queda a nosotros es el campo pero hay dos más. Otra gran fábrica potencialmente extraordinaria a nivel mundial es la minería es nuestra es Argentina o sea montañas y minerales y valor y oro y plata y metales preciosos y acero en fin lo que vos quieras imaginarte y soñar Argentina tiene un reservorio inagotable podríamos vivir de la riqueza minera por millones de años los argentinos o sea y y cuál es tu mina o qué trabajo tenés o qué conocimiento tenés de la minería que sabes que es la gran riqueza y la gran reserva la poca minería que se hace está toda concesionada no hay un solo argentino que explote las minas alguno que va a escarbar ahí pero la mina la que produce la riqueza una gran riqueza fíjate ya tenemos dos fuentes para el camino esa vía hacia la riqueza ya nuestra y falta la última que es la que yo descubro a lo mejor hay otras más que yo no me doy cuenta tampoco uno es genial más o menos la pesca tenemos pesca para sacar para alimentar al mundo y fíjate vos anda a comprar un pescado anda a comprar un pescado al mercado parece que lo trajeran de otro planeta el costo que tiene entonces la tierra la minería y la pesca con eso ya no necesitas más entonces entonces ahora vos me decís y eso con que se come y eso se come con un buen gobierno compuesto por gente capaz inteligente con conocimiento del mundo y con honestidad porque si un tipo no es honesto no se va a ocupar de esas cosas o sea eso todo eso son proyectos que llevan tiempo o sea son proyectos que vos posiblemente lo podés empezar a hacer a trabajar en eso a los 20, 25 años y posiblemente llegues a finales de tu vida y recién empiecen a dar frutos entonces ese negocio no le gusta a nadie a la Argentina a la Argentina le gusta que esta tarde se le ocurra un negocio y que mañana amanezcan millonarios por eso estamos como estamos o sea hay alguna explicación ahí porque todo el mundo viene a la Argentina y se enriquece y nosotros cada vez estamos más jodidos entonces la gran fábrica ahí está completamente abandonada prácticamente despojada de todo las herramientas el que pudiera poner a funcionar la gran fábrica el director técnico el que desarrollaría con su capacidad potencial el poder corporativo argentino de generar riqueza que es el sindicalismo el sindicalismo es el que tiene en sus manos movilizar a la gente movilizar al país mira vos en la mano de de 20 tipos multimillonarios que ahora se van a juntar todos ahora se van a juntar todos por espanto no por patriotismo entonces todo esto habría que hablarlo hay que hablarlo y joder y darle vuelta para que aparezca gente que diga pota che tiene razón este tipo porque la única riqueza que nosotros podemos tener es eso mirá vos yo estaba viendo estos días al presidente de México México es un país con una gran riqueza pero está en el campo los mexicanos se van todos vienen todos acá a Norteamérica no hay trabajo en México hay una gran pobreza generalizada en la población 120 millones de habitantes son en México y sin embargo me gustaría que siguieras lo que está haciendo el presidente de México para que te veas como un hombre solo está creando una aureola de ideas y está empezando a poner de pie ese país y ese es un ejemplo para nosotros pero de una dimensión y una potencialidad tan porque ¿sabes qué? lo está haciendo con cosas muy elementales aparentemente lo está haciendo volver a la realidad a la dirigencia al empresariado a buscar la riqueza donde la riqueza está en la tierra en el territorio no en las ciudades claro había un montón de desafíos posteriores que sería cómo movilizás todo el hacinamiento de esas cantidades de millones de personas que están en los arrabales de todas las ciudades de Argentina ¿cómo los provocaste a esos tipos que vayan al campo? prácticamente imposibles pero yo te digo ¿hay algún estudio? ¿se ha estudiado eso? ¿se ha evaluado realmente un estudio profundo de cómo movilizar a esa gente? no la vas a mandar en un tren a cargarla esa gente tiene que movilizarse ¿cómo movilizás esos millones de personas marginados que cambiaría su vida automáticamente por ser gente que empieza a disfrutar de bonanza hay posibilidades porque riqueza hay decisión política inteligencia de un presidente de un gobierno no de un presidente de un gobierno que tenga planificadores serios que recorran el mundo que recorran el mundo no paseando sino viendo cómo se hacen las cosas porque todo el mundo se está cambiando países con menos muchísimo menos potencial que el nuestro están aflorando con enormes potenciales de riqueza están cambiando esos pueblos que no tienen nada ni campo tienen nosotros no hemos tenido nosotros los nuestros salen a veranear al exterior a dar conferencias pero no salen a aprender lo que están haciendo nosotros en el mundo yo quería hoy hablarte de esto porque esto es lo que nos va a salvar pero fíjate en qué poco tiempo hemos ingresado menos de 15 minutos menos de 15 minutos que yo le olvido a un campo de posibilidades infinitas y nosotros ¿dónde está ese campo de posibilidades infinitas? ¿en otro lugar más allá del polo norte o del polo sur? no, está alrededor nuestro a menos de 100 250 kilómetros de donde vivimos de donde se vive donde viven los argentinos ahí está la riqueza la enorme riqueza y está el único la única fuente de generar riquezas en el campo y a partir de eso es ilimitado lo que se puede hacer acabar con el hambre es una cuestión de un trámite si hay un proyecto de país hay gente que piensa ¿vos sabés cuánta gente hay en el país que está trabajando en lugares en funciones que no son las que ha aprendido? ¿vos sabés cuántos ingenieros agrarios hay en el país? la ingeniería agraria es un país es un país agrario ¿qué hace esa gente? ¿de qué trabaja? esa gente apuesta que toda esa gente tiene ideas para generar riqueza toda esa gente está preparada la gente está preparada es profesionalmente para generar riqueza en la única fábrica nuestra no se le consulta no existe un ministerio o sea sería un ministerio de agricultura ¿dónde está? agricultura y pesca para pescar mojarritas en el ministerio la agricultura para agarrar cometas de los pulos de siembra y que le den autorizaciones para ingresar transgénicos y veneno para para fumigar para eso están los ministerios eso imagínate si ese ministerio de agricultura y pesca estuviera para generar riqueza vos te imaginás si te nombraran a vos ministro de agricultura y pesca y vos pensarás como más o menos esto es una idea lo que uno está tirando así al voleo que entrar un profesional una persona que supiera esto vos te imaginás como pudiera transformar el país no no hay tiempo está muy lejos está mal mejor es estar en Buenos Aires viviendo hacinado en una coacha abajo unas chapas movrientas caminando en el barro vos ves que de a poco nos hemos dado cuenta de un montón de posibilidades que tenemos los argentinos que están al alcance de nuestras manos que no necesitamos el gran capitalismo internacional que nos venga a salvar que no necesitamos la lluvia de inversiones que nosotros lo que necesitamos es recuperar nosotros el comercio exterior y la capacidad para producir la riqueza nosotros tenemos todo en la mano o sea no es que nosotros tenemos que ir a buscar que alguien nos facilite maquinaria o tecnologías o campo o espacio tenemos todo en la mano y eso sería la solución de todos los problemas para siempre pero claro esa fábrica que es la única nuestra lo que necesita es ir a trabajar y lo que necesita es cómo va a ir a trabajar un pobre diablo que está viviendo en una villa miseria o que está viviendo en una ciudad marginada que anda colgando de los colectivos o que anda colgando de los trenes cómo esa gente lo vas a sacar de ahí si el país no tiene un gobierno que proyecte las posibilidades esa gente que vos las ves cuando vos ves un montón de gente colgada en los trenes o colgada en los estribos de los colectivos esa gente no puede pensar estas cosas te das cuenta necesitamos un gobierno para que piense eso y funcionarios idóneos capaces y honestos para que planifiquen un país o sea te das cuenta que la política nuestra es la que ha fracasado y el dirigente político que yo te vengo diciendo de mil formas distintas es el que ha fracasado es el que no tiene todavía una idea de lo que hay que hacer vos lo escuchas ahora están en campaña ahora están en campaña lo puedes ver si alguno te habla de estas posibilidades de el camino a la riqueza te hablan de la pobreza todo el mundo te habla de cómo van a combatir la pobreza sin ningún proyecto por supuesto y el camino para resolver el problema de la pobreza ya te lo estamos planteando acá entonces nosotros no vamos a salir nunca de la desgracia que estamos metidos mientras tengamos dirigentes que hagan lo que están haciendo estos mientras tengamos dirigentes obreros que después de 40 años deciden unificar el movimiento obrero pero ellos no se van a su casa no tienen la honestidad de apartarse de eso de amar una nueva dirigencia esa juventud que está pujante que tiene estas ideas hay muchachos 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 cantidades muchachos jóvenes que tienen ideas para insertar al movimiento obrero en el futuro del progreso esa gente no tiene posibilidades vos no podés hablar con esos muchachos porque no tienen poder no los dejan estos dinosaurios no los dejan ingresar están en el acomodo en el arreglo no están en ver cómo salvar a la patria entonces con esa gente nosotros ahora se va a unificar el movimiento obrero porque vos viste el escándalo y fueron todos los tontos políticos fueron a aplaudir ahí te da vergüenza aplaudir todos ahí que se iban a unificar los mismos que hace 50 años están en la dirigencia obrera te imaginas la mentalidad de esos políticos que fueron a hablar ahí a lucirse a dar con el discurso decimos no tienen vergüenza esos atorrantes entonces mira todas las cosas que tenemos como asignaturas pendientes clarificadas identificadas no es que no sabemos por dónde empezar sí recontra sabemos hay de esto de esto que hemos hablado hoy miles y miles de argentinos que saben mucho más que yo y que están preparados y que son profesionales y que lo único que están buscando es una decisión política de alguna persona honesta que sea a cargo del gobierno del país ahora vos crees que mientras sigamos siguiendo la zanahoria del sí se puede o del vamos a volver vamos a encontrar el camino la ruta esa que te hablaba antes vos te parece que alguien de todas esta gente en algún momento nos van a hablar de estos temas o tendrán ellos equipos secretos para que no se entere el otro como dicen que no dicen no dan indicios para que no les vayan a copiar son unos infelices son unos poderes diablo dan lástima no tienen ni siquiera una remota ni siquiera se les ha ocurrido delirar de estas cosas y cuando alguien les quiere hablar de estos temas te miran de arriba abajo te lo digo a decir de donde veniste de que planeta bajaste vos te di así que querés que estás loco esta es una oportunidad estamos aquí cuatro años si nos hacemos nos hacemos o no nos hacemos acá y entonces cuando vos ves toda esa gente que es la que te va que te está ofreciendo el futuro y te habla de pobreza y te habla de que van a combatir el hambre uno te dice hambre cero trabajo cero la república del hambre vamos a resolver todas las las hambrunas me da tristeza porque mucha gente se lo cree y te fustiga porque dice no pero como siempre estás en contra de todo siempre estás hablando mal del Alberto siempre estás y vos te parece que sí que yo estoy equivocado y que vos estás acertado hace 30 años que tu viejo 40 años que tu viejo 50 años que tu abuelo están igual jodidos así esperando la zanahoria esto tiene que cambiar hermano esto tiene que cambiar con algo que realmente sea modesto y que en la modestia está la grandeza de la riqueza que nosotros necesitamos generar nosotros tenemos que empezar a laburar y que nos paguen bien por eso la gente ha perdido el amor al laburo porque les paga miseria y porque el gobierno es asistencialista si vos no agarrás escuchá bien lo que te voy a decir a toda esa cantidad de gente marginada socialmente que recibe dadivas por hacer nada por ser pobre fíjate por ser pobre reciben un sueldo si vos eso no pones gente de las universidades de abajo de tierra que piensan a ver como carajo pueden proponer algo que sea distinto a que vivan de la miseria y de la pobreza y de la dadiva y de la ayuda y de toda esa mierda que hace tanto daño al país se acaba esa mierda de la asignación por hijo y todo eso tiene que acabarse la Argentina el tiempo más glorioso de la Argentina que yo viví no había no había planes sociales había trabajo y la gente era feliz y se hacía su casa estudiaban sus hijos era un orgullo ser argentino y ahora si no le das de comer si no le das limosna te cortan el país esa gente pobrecita no tiene otro recurso porque no tiene gobierno por eso no tiene recurso entonces eso todo esto tiene alguien tiene que hablarlo no es que estoy en contra de los pobres al contrario yo quiero que no hagan nunca más pobres en la Argentina porque no debe haber pobres en la Argentina uno de los países más ricos del mundo que está lleno de riquezas y te lo he mostrado en la charla esta modesta y desordenada que te he dado hoy hay que poner orden en el país pero no a los palos a los garrotazos pero no con inteligencia y para hay gente muy capaz para hacerlo pero claro en las manos de estos pobres piojosos que lo único que vienen es saber cómo se acomodan esto promete que va a seguir 100 años más así seguramente mañana nos volvemos a ver porque posiblemente tengamos alguna otra historia que a lo mejor me puteás no importa a mí no me importa puedes putear todo lo que quieras basta que veas el video de riqueza